El catálogo de imágenes en serie titulado El asombro se parece a una fotografía, recopila parcialmente la observación del mundo que rodeara al autor durante los últimos nueve años y constituirá su primer trabajo publicado como fotógrafo. Acerca de su amor al arte fotográfico y en la necesidad de seguir expandiéndose como comunicador, Maximiliano Curcio publica su catálogo de imágenes inéditas. Un archivo condensado en más de 300 imágenes. De La Plata y sus alrededores al interior de la provincia de Buenos Aires. De la costa atlántica entera a Rosario y Capital Federal. De días, horas y minutos dedicados a encontrar la perfección de ese instante capturado. Disponible en múltiples formatos a partir de octubre de 2021. Más información en la página oficial del autor en Facebook. Maxi Curcio Escritor.